Esto dice Amigo y amiga en esta tarde Muchas de las veces el mundo promete Aparentemente se mira que es gozo Déjame decir no, es pura mentira del diablo Jesucristo promete la vida eterna Escuche este canto Mi corazón estaba triste y angustiado Sin tener una esperanza de vivir Solo falsas ilusiones me ha ofrecido este mundo Pero cuando Cristo llegó Mi corazón cambió Amigo mío que estás escuchando Si estás sufriendo al igual como sufrí Solo falsas ilusiones me ha ofrecido este mundo Ahora Cristo quiere cambiar tu corazón Y perdonarte Yo te cantaré Yo te cantaré Señor Y te alabaré Porque tú has cambiado mi ser Y me has perdonado Por eso te canto Señor Jesucristo Por eso te canto Señor Jesucristo Porque sé que has transformado mi vida El mundo me ha ofrecido muchas cosas Pero son pura mentira del diablo Pero ahora cuando tú llegaste a mi vida Ahora estoy feliz a tu lado Señor Jesús Gracias Señor Jesucristo Gracias Señor Jesucristo Yo te cantaré Señor Y te alabaré Y te alabaré Porque tú has cambiado mi ser Y me has perdonado Yo te cantaré Señor Y te alabaré Y te alabaré Porque tú has cambiado mi ser Y me has perdonado Aleluya, Aleluya Denle un fuerte aplauso al Señor hermano Denle un fuerte aplauso al Señor hermano